No Puedes Jugar Boxeo, presentado por Seller y The Aquino Destinations. Se afirma también en la prensa inglesa que existiría un acuerdo ya para que los peleadores hicieran un combate en catchweight entre las 154 y las 160, o sea, entre los super welter y los medianos, que sería en las 156 libras. Desde ya les digo que para Latinoamérica pudiera ser un combate no tan interesante, pero si quieren aprender de boxeo y la verdad que empaparse con este que había llamado Euban Jr. y Conor Ben, no se la pueden perder. Neta, se la recomiendo desde ya. Y hablemos del Rey Martínez, que anda con todo menos con miedo y estaría buscando unificar el título con Edwards el 22 de octubre. Sí, resulta que el campeón mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Julio César Rey Martínez, quien tenía previsto, por cierto, exponer su centro y buscar unificar ante el borico a McWilliams Arroyo, bueno, tuvo un problema de gastroenteritis y no se dio. Pero ahora se dio a conocer por parte de Eddie Herm, dijo, la voy a negociar, que estarían buscando como rival del Rey Martínez a Sonny Edwards. Sí, a ver, hermano de Charlie. Resulta que este combate, independientemente de que sería unificatorio porque Edwards, me refiero a Sonny, es el campeón Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, sería una pelea muy interesante porque para Edwards sería una revancha para sacarse la espina de su hermano, quien perdiera con el Rey Martínez. Lo cierto es que es un combate interesante, yo en lo particular me permito opinar, me hubiera gustado mucho más la posibilidad con McWilliams Arroyo porque se han dicho de todo. Yo hablé con Rey Martínez y me dijo lo siguiente, estamos buscando la pelea con McWilliams Arroyo y que sea ya, que además decía que le iba a posar hasta la bolsa. Pero bueno, resulta que no se da y esto lo maneja Eddie Herm, él sabrá por qué. Este combate, bueno, se habría programado ya para el 22 de octubre en algún lugar de los Estados Unidos, a ver, Los Ángeles, Vegas o Texas, tampoco es así como que hay muchas opciones. Y también, fíjense, McWilliams Arroyo estaría peleando en la misma velada contra Joselito Velázquez, otro peleador de la escuadra del establo de Eddie Reynoso. Recordemos que Eddie Reynoso, por decirlo de alguna manera, adquiere los derechos totales del Rey Martínez y se hace a un lado Mauricio El Chale Aceves. Así es de que creo que lo que dijo Eddie Herm hace tiempo, estoy negociando lo de Edwards y el Rey Martínez unificatoria, suena maravilloso. Pero si McWilliams Arroyo choca con Joselito Velázquez y otra vez se busca que se vuelvan a enfrentar, imagínense la cosa, cómo estaría. Pero bueno, sería también oportunidad importante para Joselito Velázquez. Vámonos con Ioka, que vence a Nietes en una revancha y conserva el título de la Organización Mundial de Boxeo en el marco de las 115 libras. Resulta que el monarca de las 115 de la Organización Mundial de Boxeo, Casuto Ioka, que tiene 29 victorias, 2 derrotas y 15 knockouts. A ver, ojo, logró una, a ver, los que vimos la pelea, una victoria me parece maravillosa. Vengó de manera muy clara su derrota anterior ante el veterano filipino, por supuesto, marcado como número uno de la Organización Mundial de Boxeo, me refiero a Don Inietes, que es una leyenda. Don Inietes hoy tiene 43 victorias, 2 derrotas, 6 empates, 73 knockouts. Y bueno, la verdad que creo que fue una cuestión muy, pero muy interesante la pelea. Las tarjetas dieron decisión unánime a favor del nipón, del hombre del imperio. El son naciente 118 a 110, 117, 111 y 120, 108. La verdad que bueno, todos vieron ganar y con justa razón a Ioka, que bueno, sigue dejando a los filipinos sin títulos del mundo. Vámonos con algo que no me parece nada grato para el zurdo Ramírez, mismo que ayer anunciaba con bombo y platillos la decisión de la Asociación Mundial de Boxeo de hacer mandatorio su pleito ante Vivol. Resulta que Eddie Hearn, y aquí ya viene el pleito de Eddie Hearn y Oscar de la Hoya, y vamos a ver de qué cuerito salen más correas. Si gana Oscar de la Hoya con el zurdo, o Eddie Hearn, que lo estaría haciendo con Watsi, debo decir. A ver, Eddie Hearn definitivamente tiene otros planes. Declaró que tiene la intención y planes de presentar una solicitud de extensión, ojo, ante la Asociación Mundial de Boxeo, para permitir que Dimitri Vivol defienda su título mundial de peso semipesado, de la AMB obviamente, frente a Joshua Watsi. Peleón, sí, esto sería el próximo mes de octubre, ya va cuadrando la cosa, ¿verdad? Esto antes de la defensa obligatoria ordenada ante el zurdo Ramírez. Pregunto yo, ¿es una guerra de promotores? Sí, ya contesté. ¿El que va a definir todo es la asociación? Sí y no. Me parece que la asociación tiene históricamente la posibilidad de ponerse los pantalones en bien del boxeo y decir, va Vivol contra el zurdo y ya después Watsi. Pero me parece que aquí es una guerra de promotores. La única ventaja que le veo es que prácticamente los tres nombres que se manejan, Watsi, Vivol y el zurdo Ramírez, trabajan y pelean en Dazón. Entonces, creo que por ahí se puede solucionar. Pero ya cuando dicen, este dicho, ya metió la cola el diablo, y en este caso el diablo para mí sería Eddie Hearn, porque estaría echando a perder la pelea del zurdo por segunda ocasión, bueno, ya Dios irá. Y al final de cuentas Dios se impone. Pero bueno, vámonos con Julio César Chávez González, mejor conocido como el César del boxeo, Mr. Nocaudo, como quieran. Tuve una noche de ensueño. Ya le mandamos felicitaciones el día de ayer. Y es que Julio César Chávez estuvo rodeado de amigos, familia y personajes del deporte en el onomástico número 60 del gran campeón mexicano. La verdad es que todos lo felicitaron en una trayectoria maravillosa. Vamos a ver ahora mismo un collage de fotografías que nos envía el consejo en el ojo maravilloso de nuestra queridísima Almita Montiel y en un trabajo de edición de Jesús Figueroa. Estos son los mejores momentos del cumpleaños de Julio César. Insisto, en unas fotos maravillosas del consejo y de Almita Montiel. Y dejamos el tema de Julio César, que le mando un abrazo con mucho cariño. Espero me hayas guardado pastel figura, leyenda querida. Y es que hay una nota que a mucha gente seguramente le va a gustar y a muchos no. Resulta que vuelven las peleas entre los youtubers. Me parece que son fenómenos que hay que analizar a detalle. Lo estamos abordando porque la verdad que los números son bestiales. Resulta que el evento está encabezado por un choque de boxeo profesional entre las superestrellas internacionales de YouTube, Austin McBroom de Los Ángeles, California y Ann Ensign Gap del Reino Unido. La pelea profesional será a seis asaltos y tendrá como límite las 180 libras, pasadito pues, de semi-pesado. La cuesta del ar de la noche será entre la ex superestrella de Los Ángeles Deckers, Nick Swaggy P. Jung y la superestrella del hip-hop, Blue Face. Esto será una pelea de atracción realmente muy especial porque este combate que les voy a mencionar ahora es entre los corredores All Pro de la NFL, Le'Veon Bell y Adrian Peterson que estarán chocando en un combate de exhibición en el marco de los pesos pesados. Este evento es presentado por nuestros amigos de Bash Boxing en asociación con Simply Greatness Productions y Next Gen Boxing, Social Gloves. Además, No More Talk está programado, por cierto, así se llama la función No More Talk para el sábado 30 de julio en el Crypto Arena lo que, bueno, se conocía también como el Staples Center en el centro de Los Ángeles. Los boletos van desde los 50 dólares y los pueden conseguir en axs.com, apps.com. A ver, creo que es algo que vale la pena ver porque puede ser un poco el futuro que las grandes estrellas atraigan y traigan a la vez nuevo público. Pero bueno, vámonos a España y les voy a platicar esto no como noticia, sino como anécdota. Ayer en la madrugada, como a las dos, tiempo de Las Vegas, Nevada, donde tienen su casa, estaba yo platicando vía WhatsApp con Javi Castillejo, el INSE de Parla, para mí el mejor boxeador de España de toda la historia, aquel que enfrentara en su momento a Oscar de la Hoya. Tengo una amistad muy cercana con el INSE de Parla y me llama mucho la atención lo que me estaba enviando en ese momento cuando yo, curiosamente, en las redes sociales estaba viendo un documental que le han dedicado al gran peleador. A ver, vamos a ver una parte del documental que le realizaron al gran campeón español Javi Castillejo. Esto lo hizo Movistar Plus. Felicidades por el trabajo. Hay una parte donde el boxeador español me motiva justo anoche. Dice que tuvo que volver a trabajar en lo que fuera porque no tenía dinero para darle de comer a su hija y el refrigerador o la hielera, como le llaman algunos, estaba vacía. Aquí un pedacito, cortesía de Movistar, de este gran documental que le han dedicado al INSE de Parla, a mi brother, a mi hermano. Javi Castillejo. En esa época yo tenía a mi niña, Sara, ya era pequeña. Y bueno, que de campeón me compré mi casa, pum, pum, y bueno, pues no boxeaba, no tenía ingresos. Entonces yo hacía así la de a vera, macho, hijo, es que eso me acuerdo perfectamente. A ver, esa pela vacía y se me miraban los pelos de bunda, ¿eh? Y como ahí, con rabia. Afortunadamente no teníamos hipoteca, pero claro, no teníamos para comer. Entonces, él se buscaba la vida y no le importaba. Yo había sido, antes de boxado, había sido pintor de brocha gorda. Le dije a Marta, a mi mujer, dame el mono de trabajo, saca mi el mono de trabajar y nada, pues me puso otra vez a pintar. Y a lo mejor llegaba uno y decía, hombre, Javi, ¿y tú qué pasa? Y dije, ¿qué haces? ¿Cómo vas a...? ¿Y tú pintando ahora? Y hombre, claro, eso también te derrota anímicamente. Y a él, que no se le caen los anillos por nada, decía. No trabajo. Y bien, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, dejando el boxeo español, nos vamos con Canelo, que a la vez, también hablando de cosas anecdóticas, me hizo recordar cuando yo trabajaba en las grandes cadenas como Univision e ESPN y nos tocaba hacer los documentales con él, estaba corriendo nuevamente donde siempre ha corrido el Canelo Álvarez. Así se prepara para su pelea ante Triple G y el video lo graba Edi Reynoso. Así es de que así entrena mi paisano, el Canelo Álvarez. Después de ver el video de Canelo, simplecidamente celebro, saludo, festejo y aplaudo que el equipo de Canelo Team, como se denomina, haya regresado a lo básico me llamó mucho la atención que hacía tiempo que no veía imágenes de ahí donde siempre Canelo ha corrido, meditado y creado una carrera que es de mucho respeto. Y bien, Razan, nos vamos con una leyenda del boxeo, Manny Pacman Pacquiao. La verdad que este video que están a punto de ver es maravilloso porque la pregunta es para ustedes. A mí el golpe me encanta, pero la pregunta es, ¿a ustedes les parece golpe legal esto que hizo en su destacadísima carrera del Salón de la Fama? Manny Pacman Pacquiao. Vamos a verlo. Y bien, Razan, ¿qué opinan de ese doble cachetadón enorme de Manny Pacman Pacquiao? Más de sus comentarios para ver qué opinan, si es legal o no es legal. Lo cierto es que este sábado nuestros amigos de The Boxing Showcase presentan en Monterrey, Nuevo León, la primera función de The Big Belt Championship abalada por el Consejo Mundial de Boxeo. Esto será el primer evento en México y será un evento maravilloso que cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura Física y del Deporte de San Pedro Garza García. El mismo viernes 15 se celebrará la ceremonia de pesaje, la Silla Fine Night, me encanta cómo se llama la Silla Fine Night, programa de boxeo que inaugura pues la segunda edición del exitoso The Big Belt Championship Torneo para Novatos, que este año compartirá sede con Texas y Nuevo León. A ver, DC no puedes jugar boxeo como siempre, un enorme abrazo y los mejores deseos para mi querido José Miguel López y mi querido Cristian. Éxitos a la raza de The Big Belt Championship. Y raza, llegamos al final del noticiero y vean por favor cómo entrena Ryan García a días de su pelea contra el muy peligroso peleador dominicano, me refiero al Abejón Cortona. Y después de ver a Ryan García, también tenemos declaraciones y video de fortuna. Hace justamente un año lo llamó cobarde, después cuando se cae la pelea lo vuelve a llamar cobarde, dicen que la tercera es la vencida y aquí están las fuertes palabras, debo decir, del Abejón Fortuna dedicadas a Ryan García, al que enfrenta este sábado en Los Ángeles. No, Ryan no se dio, fue porque él cogió un medio, un cobarde, todavía lo sigo diciendo que un cobarde, ¿me entiendes? Y bien mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, llegamos al final del noticiero. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, por favor no olviden suscribirse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo, compartan nuestro contenido, ayuden a un paisano que les va a traer simple y sencillamente lo mejor del boxeo, ¿cómo les pido la ayuda? Bueno, compartiendo el contenido y suscribiéndose al canal de YouTube. Recuerden por cierto también que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping ponganica hasta la Barbie, pero aquí lo dice, no puedes jugar boxeo y como siempre les digo además desde el corazón que recuerden por favor que si Dios está en su esquina, así como Dios está en mi esquina, todo es posible. Adelanto y lo digo desde el fondo de mi corazón, de un mexicano, de un paisano a sus paisanos que vienen cosas maravillosas que solamente Dios pudo haber logrado. Estamos trabajando arduamente en estrategias para llevarles no solamente las noticias del boxeo, entrevistas en uno a uno, sino que vamos a cambiar, a mejorar diría yo la programación, pero también vamos a generar una serie de eventos maravillosos en donde vamos a descubrir a lo mejor del boxeo mexicano y latinoamericano y desde ya les voy a decir una meta que tiene su amigo Ernesto Amador. Sueño con generar en base a todos los esfuerzos que vamos a hacer que el día de mañana y en un futuro no muy lejano México tenga un campeón en cada una de las 17 divisiones que hay desde el peso baja hasta los pesos pesados, en el caso del consejo son 18, pero por lo pronto mi meta es que haya 17 campeones del mundo algún día juntitos todos para México. Hasta aquí el noticiero Raza un fuerte abrazo desde las calurosísimas calurosísimas Vegas, Nevada. Fuerte abrazo. No puedes jugar boxeo fue presentado por Seller y de Aquino Destinations.